Música Eso Y eso Un grito compadre, un grito Ya se cansaron A ver parece que andan bien cansados en esta noche Ya se cansaron Compadre Yo quiero ver, a ver si es cierto Que ahorita la gente está bailando, está gozando Y están disfrutando Yo quiero escuchar en esta noche Que bailen y que disfruten Que canten con nosotros Porque esta noche, así en la música de la capital Así en la música de la grillona En esta noche, que por cierto Etiquétenlos en todas nuestras redes sociales En las historias que están subiendo Martínez Que nos etiquete Claro que sí, estamos en redes sociales Como Grupo La Grilla en Facebook Como Grupo La Grilla en Instagram Como Grupo La Grilla en TikTok Así que se vale hacernos parte de sus historias en esta noche Vamos a recordar algo de los temas bonitos Del baúl de los recuerdos Se llama La Roncona Y lo bailamos bonito La grillona del bocillo Para ti